Cultiva la atención y tendrás buena concentración. Una mente serena es la más adecuada para la concentración. Mantén tu mente serena, siempre alegre y solamente así podrás concentrarte. Y además yo añado, no dejes que los distractores eviten esa concentración en tu objetivo. ¿Qué llamo yo distractores? Distractores, cualquier cosa que te despista del objetivo final. Como por ejemplo el distractor que está lanzando el Banco Central Europeo. Vamos a crear unas CDBC, el euro digital ya está aquí, ya. Bueno, eso de que ya está aquí, tela marinera, tela marinera. Es decir, de momento vamos a ver si, primero, cuál es el formato adecuado, cuál es el proyecto adecuado. Y después de un periodo de pruebas vamos a ver si nos lo hackean, si lo hackean, si de verdad la gente lo quiere o no lo quiere, si le lo utiliza o no lo utiliza, que al final nos lo van a meter sí o sí, nos lo van a meter doblado. Pero, ya sabéis, todo esto con los trámites administrativos que conlleva, que son una auténtica barbaridad. ¿Por qué lanzan el tema de las monedas digitales así de repente y corriendo a la desesperada? Pues, ¿por qué vale por eso? Porque están desesperados. No saben lo que están haciendo. Sí que tienen unas metas, evidentemente. Tienen cosas y, bueno, pues una serie de metas que cumplir, de objetivos. Pero están como un pollo sin cabeza para uno o para otro que no saben por dónde le vienen las tortas. Eso es el Banco Central Europeo. Pero el Banco de España ya ni os cuento. Ya ni os cuento. Y si encima a todo eso le juntamos que el poder político cada vez tiene más poder sobre la generación, creación y control del dinero, mal vamos a ir. Muy mal vamos a ir. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin y un par de noticias que creo que son interesantes al respecto. Lo que más me interesa y lo que más atención me está generando es que dentro de todos estos distractores de qué malos son las criptomonedas, sobre todo ya empezando a enfocarlo, ¿no? Qué malo es Bitcoin, qué mal va Bitcoin, que esto es horrible. Cuando los demás valores han caído lo mismo, incluso algunos más. Hostis, ¿por qué los bancos están comprando proyectos y empresas cripto a precio de liquidación? ¿Por qué las grandes empresas inversoras siguen comprando todos esos proyectos que están cayendo tortas? Por algo será, ¿no? Por algo será. En el título expongo, ¿cuándo morirá Bitcoin? En mi opinión, en mi opinión, larga vida al rey, eso esperamos. Pero dependemos de algo que vamos a ver ahora. Dependemos en muy mucho de algo que vamos a ver ahora. Y para que eso se mantenga, necesitamos algo bastante especial que dé cumplirse, que es lo que creemos todos y por eso estamos en Bitcoin. ¡Wow! Vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues si todavía no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, mayor distractor de mayor idiota es alguien, pues como el Banco Central Español, experimentará con CDBCs más CDBCs mayoristas. Pero, ¿qué experimento? Van a hacer un estudio en el cual se van a gastar dinero de todos los contribuyentes, dinero que no hay, dinero que no hay, para tomar unas conclusiones que ya se saben. Una CDBC mayorista es una moneda digital que suelen utilizar los bancos centrales para mantener reservas en un banco central. ¿Qué reservas? Si trabajamos en euros. ¿Qué vas a utilizar? ¿Un token para el oro que tengas de reserva? ¿Un token para los tokens de reserva que tengas de monedas estadounidenses, rusas, chinas? ¿Estamos tontos? O sea, ¿una moneda digital para las reservas del banco central? Es el colmo de los colmos. El colmo de la tomadura de pelo, el colmo de la tomadura de pelo ya, ¿vale? Para decir, es que Bitcoin es aire, ¿vale? Eso es lo que dicen ellos. Pero, ¿esto qué cojones es? Esto es aire, de aire, y encima me voy a gastar tu dinero en aire. Es la hostia, es increíble. O sea, menuda gente, caradura y jeta. Bueno, vamos a lo que más nos importa a nosotros, que es Bitcoin. Los mineros de Bitcoin están retirando sus fondos de sus billeteras. Lo que podría significar una situación bajista para el activo. Es decir, ¿qué están haciendo los mineros? De las billeteras de minería están llevando los fondos a otro sitio. Bien a otras billeteras, bien a exchange para hacer su cambio. Normalmente, o por lo menos los grandes mineros, van por el mercado TC. Es decir, van por una billetera que no es la de minería. La sacan y se lo venden a un tercero por detrás, fuera del mercado, para intentar no afectar al mercado, entre comillas. Entonces, bueno, 10.000 Bitcoins retirados de los monederos en un solo día. Esto es bastante importante. 10.000 Bitcoins. Hombre, a ver, ya sabéis que es una cantidad que sí, que el mercado absorbe bien. Pero que son datos que son interesantes. Qué bueno, que te va diciendo, cuidado, que los mineros, ojo. Ahora bien, ¿cuándo morirá Bitcoin? Cuando los mineros mueran. Cuando la minería sea insostenible y cuando la minería no sea un negocio. A partir de ahí, todo el mundo dirá, ya, pero es que seguramente cuando pase eso, todos minaremos con nuestros ordenadores y ya, pero qué potencia tienen, por muchos que estemos, ¿vale? A lo mejor estamos miles de millones de personas y lo estamos sosteniendo. Ojalá, ojalá. Ahora bien, para que los mineros no se vayan al carajo y todo esto siga adelante, que es el plan en principio que se debe de cumplir, Bitcoin tiene que mantener un precio mínimo. Un precio mínimo. Actualmente, para un minero, ya lo dije hace poco, ¿no? Para un minero cutre en su casa que tiene tal, pues, por encima de los 7.500, 8.000 o 9.000. Entre 7.500 a 9.000, vale. Ahora, para una gran empresa minera que, bueno, es que tiene una serie de créditos que tener nóminas para el mantenimiento de personal, local que hay que pagar, un montón de impuestos. Pues, vale, necesitan estar entre 10 y 12.000. Estamos por encima, evidentemente, se están vendiendo esos tokens en beneficio, pero el beneficio ya no es tanto como cuando se vendían en mucho más. Entonces, para que Bitcoin siga siendo rentable cuando esa recompensa sea la mitad de lo que es ahora, es decir, en el año 24, cuando esto cambie un poquito, cuando venga el siguiente halving, Bitcoin ha tenido que irse al doble, ¿vale? Recordad que si la recompensa de minería va a pasar a la mitad, y ahora Bitcoin, el coste dominado de un Bitcoin está en torno, vamos a dejarlo en 10.000 pavetes, cuando llegue el 24, como mínimo Bitcoin tiene que valer 20.000 para que sea sostenible como negocio, por lo menos. Ya veremos cómo están los precios en ese momento, etcétera, etcétera. Pero vamos, que quedan dos años, tampoco es que quede demasiado, no hay que ser un gran oráculo para saber que tendrá que estar en 20, 22, vamos a dar un 10% de subida de precios, ¿vale? Con lo cual, el Bitcoin que estamos comprando ahora al precio que lo estamos comprando hoy, dentro del 24, al menos tendrá que estar en la zona de 22.000, ¿vale? Al menos. Entonces, de 17 a 22 van 5.000. ¿Cuánto es 5.000 sobre 17? Un porcentaje suficientemente interesante, ¿vale? Rondando casi el 30, un veintitantos por ciento, suficientemente interesante. Oye, ¿cómo para decir, es una inversión de futuro? Por supuesto que sí. Siempre y cuando los mineros sigan adelante. Yo creo que seguirán. Es mi opinión, me puedo equivocar y se puede ir Bitcoin a cero. Por supuesto que sí. Ya lo estudiaremos también en próximos vídeos, el tema de Bitcoin a cero y hacia dónde puede tirar la cosa si la cosa va bien y si la cosa va mal. Si la cosa va bien, ya lo sabemos todos. Bien, ¿qué ha pasado hoy en los mercados? Bueno, pues el SP500 es una pequeña subiña, ¿vale? Abrazando la vela de ayer. Por encima de la zona de soporte actual, ¿vale? Y Bitcoin, bueno, pues ahí está. Haciendo su salida. Ya lo dije, ¿vale? Y aunque hay gente que me dice, bueno, pues unas veces aciertas, otras no, pues claro, que evidentemente, unas veces aciertas, otras no. Yo simplemente os digo, ¿no? Yo veo la gráfica, yo hago análisis gráfico en base al análisis gráfico que se realiza, pues uno toma sus propias decisiones porque, en función de lo que ve y como ve el mercado, hace análisis técnico. Análisis gráfico, en base al análisis gráfico haces un análisis técnico y en base a ese análisis técnico, haces una toma de decisiones. En un mercado que es complicado, el más difícil de todos los mercados que hay es en el mercado en el que estamos. Un mercado bajista, con mucha indecisión, aunque haya gente que se crea más lista que nadie. Pues bueno, haya cada uno, eso ya. El que tú seas más o menos eficiente o que generes más o menos dinero en un mercado no depende de un día, no depende de un día aciertes, tres días no, cuatro aciertes, no, no, al final depende de cómo estés tú delante de la pantalla y del porcentaje final de aciertos y errores que hayas tenido. Pero es más, puedes tener un 30% de aciertos y un 70% de errores y ser... ¿Ah? ¿Eso cómo se hace? Pues muy sencillo, cortando a tiempo las pérdidas y dejando correr los beneficios. ¿Vale? Ayer ya expliqué una estrategia, la estrategia que yo iba a seguir. Yo sigo con la misma, ya sabéis que lo tenía comprado en la zona de los 19.965, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí seguimos. Estamos en beneficio. ¿Vale? Bien. No es mucho, ya. Pero como es futuro, pues es un poquito más mejor. A ver si vamos a la zona de los 17.150, la línea roja que tenemos, y somos capaces de traspasarla de una vez. A lo mejor, a lo mejor, y no lo sabe nadie, y podemos necesitar otro tocar la línea de tendencia, un poquito más arriba, con un mínimo ascendente, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Uno, dos, ya tenemos tres ascendentes. Ahora, ¿qué buscamos? Uno, dos, tres, pues venga, vamos a ver si vamos a por un máximo que sea superior a los anteriores. Eso es lo que estamos buscando. Ahora bien, ¿de qué forma puede ir? Pues bueno, pues si tenemos, unimos los máximos, podremos, vamos a irnos a ahí, ¿vale? Podremos ver un poquito la línea que estamos intentando tomar. ¿Que sea la que vaya a tomar? No lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Ni tú, ni yo, ni nadie. Vamos a ver si la tomas de verdad, ¿vale? Ethereum, ¿qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum está haciendo lo suyo, pero bien, además. Y encima, como he tenido que parar un par de minutos, porque me he llamado por teléfono, pues sigue subiendo esto, esto sube, esto sube, y parece que quiere cerrar el día con un abrazo del osito al día anterior. Bueno, estaría bastante bien que abrazase la vela. Todavía quedan unos poquitas de horas. 5 con 12, 5 horas 12 minutos para terminar la vela. Bueno, a ver si tienen pinta de querer escaparse. Tienen pinta de querer escaparse todas. El total market subiendo, intentando abrazar también la vela del día anterior. Y la dominancia de Bitcoin, boom, 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 subiendo también. ¿Esto quiere decir que hay alguna altcoin sufriendo? Sí, pero contra Bitcoin. Las altcoins contra el dólar, vamos a verlo en un momento. Por cierto, el dólar index cayendo, que eso ayuda también a que todo esto suba. Las altcoins contra el dólar, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, están yendo bastante, bastante bien. Al menos resistente, o fijaros que cadena un 7,19, por aquí está. Mainframe un 15%, bien, que esta mañana hemos hecho ahí un pequeño corto sobre ella y ha ido bastante, bastante bien. Lo tengo en una hora, vamos a ponerlo en diario, porque si no, se me va un poquito la cabeza. ¿Veis? Mainframe ha tenido un día fantástico desde que se ha apoyado en la zona de soporte. Boom, otra vez para arriba. Aquí también bastante bien, hasta Luna. Estas lunas clásics, un 480. Naka, que hay bastante gente con Naka, muy bien también. Los cortos de Bitcoin, cuidado, que siguen subiendo despacito. Están haciendo aquí su curvita. Han dicho, a ver si nos liberamos de este cruce rojo que tenemos aquí, este puntazo rojo con la cruz roja que hay debajo. Pues a lo mejor hace boom y se vuelve a la línea del 50% más o menos del canal. No, porque esa zona es bastante amplia y yo creo que como mucho se nos caerían a la media de 50. De momento el mercado está raro, rarito, hasta ver qué pasa la semana que viene. Con lo cual, bueno, pues vamos a esperar un poquito. Hoy es un día medio festivo, medio tonto, en bastantes partes del mundo. Así que bueno, paciencia, paciencia. One también ha aprendido por aquí. Tenemos un poquito de verde, ¿eh? Verde que te quiero, verde. Sigue verde, verde, verde. Y al final, bueno, vamos a darle la vuelta. En la parte negativa, en el cuadrilátero, en el lado chungo, One Earth, un 28%. Pero claro, es que ayer se metió una subida importantísima. Acabó súper bien. Fijaros que cerró al final con un 86%. Pues bueno, es que hoy baje un 28%. Tampoco es para... Soportando, ¿veis? La media de 100. Muy bien. Para que luego diga que las medias no funcionan, pues yo no sé quién lo dice. Pero bueno, hay gente que lo dice aún así. Atlas, 1471. Pues sigue al carajo. Los Waves, también. Hoy se ha metido un buen castañazo. La zona de resistencia no ha podido ir a ella. Pues otra vez para abajo. La zona de unos 75% nos espera aquí. Pues bueno, veremos a ver. Paciencia e ir viéndolo. Planet TKO. Vamos a verlo. Porque después de las subidas que ha tenido estos días, que hoy baje, es normal. Pero parece que está encontrando una zona de rechazo ya con 1, 2 y 3 rechazos en toda esa zona de los 0,50. A ver, el otro día dije, tiene que llegar ahí. Llegó y cayó. A partir de ahí hoy lo ha vuelto a intentar. No ha podido. Con lo cual ahora posiblemente nos vengamos a la zona de los 0,30 y pico. ¿Vale? Que creo que debe ser la zona en la que se nos venga a parar. Y así interesante también tenemos por aquí a NT. Bajando un 3,85. Bit2Me un 1,96. Hay bastante gente enganchada en Bit2Me. A ver, creo que Bit2Me, una vez pasado todo este sofocón, necesita el siguiente ciclo. Necesita que todos estos negocios cripto que se han liado la manta a la cabeza. Y yo creo que también hay que apoyarlos en cierto modo, ¿no? Y pues mucha gente no está en Bit2Me por aquello de impuestos y tal. Pero es que al final impuestos hay que pagar, evidentemente. Yo entiendo a mucha gente que dice, ya, pero es que yo creo que razonable impuestos sería esta cantidad. Personalmente, por ejemplo, en ese aspecto yo digo que ese impuesto internacional que quieren poner a unas empresas, sea donde sea, que se acaben esos sitios donde ocultan las grandes empresas su dinerito y los millonarios su dinerito. Ah, no, que no eso, que eso no lo van a hacer. Pero bueno, al final han dicho que todas las empresas paguen un 15%. Me parece un impuesto bastante justo, pero también para la gente. ¿Por qué solamente para las empresas? Porque las empresas generan riqueza para la gente. Ya, pero si encima nos están metiendo siempre el pie en el pescuezo y al final se nos quitan las ganas de hacer más empresas, tener negocios, ¿para qué narices? No sé. Yo me estoy empezando a rayar un poquito la cabeza con estas cosas. ¿Vale la pena o no vale la pena? No lo sé. No lo sé. Yo a lo largo de la vida he tenido muchos negocios, unos me han salido bien, otros me han salido regular y otros me han salido mal. Pero, jodo, cada vez se te quitan más las ganas, ¿eh? A lo mejor es lo que quieren, que se te quiten las ganas para que simplemente una élite tenga negocios, empresas y demás. Estamos viendo que cada vez más grandes empresas son las que se quedan con todo. Y les estamos dejando por comodidad, al final por comodidad. Y por nuestro bien, por supuesto, por nuestro bien es todo. En fin, que las altcoins están un poquito, pues eso, no sufriendo demasiado, solamente unas poquitas. Así que, bueno, bien, bien en ese aspecto. A ver si terminamos. Ya seguimos disparados, viados con Bitcoin. Y ahora quiero enseñaros otra cosa. Cómo estamos rompiendo la línea roja. Decía que había que romperla y la estábamos rompiendo. Venga, ahí aguanta. Si aguanta lo para que estamos un poquito desgastados en una hora. En cuatro horas todavía nos queda un poquito de margen. Lo que pasa es que, fijaros. Tiqui, tiqui. Vamos a ver dónde acaba esto. Vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Toque. Toque. Aquí había, ¿veis? Una pequeña divergencia. Bajista. Cayó. Y ahora, si sube y llega a esta línea, por ejemplo. Ya veremos hasta dónde. Si ahí, ahí, ahí. Donde sea. No importa. Puede generar, inclusive, otra divergencia. Esperemos que no, que la atraviese, se venga a un punto más arriba. Y se empiece a hacer el interés de sierra y se nos venga a la zona de resistencia. Estaría bastante bien. Vamos a ver si llega. Yo creo que tiene ganas. Y yo creo que todo el mercado en general tiene ganas. Hoy es jueves, mañana, último día de semana lectivo. Antes de la semana, esa semana sacra que puede llegar y que puede hacer bastante sangre. O darnos bastante verde para final de año. De la semana que viene va a depender lo que pase diciembre, enero, prácticamente. Aunque, a ver, al final, tener en cuenta que enero suele haber unas caídas a los primeros días. Y luego, muchas veces, marcan los mínimos, inclusive, de algunos años. Si os vais a ver algunos años, veréis que los eneros marcan los mínimos de esos años. No todos, evidentemente. Esto no es una regla. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Yo creo que está bastante interesante. Creo que vamos a seguir marcando una divergencia. Es decir, que esto va a ir bajando y vamos a ir cerrando un poquito más arriba que el anterior. Hasta que, al final, volvamos a ir otra vez hacia abajo, donde corresponda, donde nos deje ir. Pero, pero, si nos da un airecillo ahí, hasta la zona de 18 y pico, estaría bastante bien. Y, oye, pues, animaría un poquito el cotarro. Muy atentos a la ruptura, posible ruptura, de la línea de tendencia en el RSI. Cuatro horas, ¿vale? Ya sabéis que manejo mejor cuatro horas. Cada uno tiene sus temporalidades. Yo tengo las mías, en el año son cuatro horas. Hemos soportado bien en la línea de tendencia. Y, bueno, pues, a ver si ataca otra vez la línea de tendencia superior. Chicos, chicas, simplemente pasadlo bien, que sea un día de familia. Mucha, mucha, mucha paciencia, que nos va a hacer mucha falta, ¿vale? Tener mucho cuidado en el mercado, que está un poquito irregular. Y lo de siempre, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Gracias.